Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Patricia Falconi, ella es directora de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones. Patricia, qué gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes Gisela y a toda la audiencia que nos escucha. Patricia, los gremios de este ramo de las telecomunicaciones sostienen que ante la suspensión del proceso de renovación determinada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones resulta inminente e imprescindible la prórroga de los contratos de concesión. Aseguran que de esa forma se podría brindar seguridad, entiendo, a los usuarios. Dicen que cualquier declaración política, y esto me llamó mucho la atención, sobre las expectativas de pago en la renovación del contrato resultan inapropiadas en este contexto. Esto me imagino por algunas declaraciones de los candidatos a la presidencia, como por ejemplo Jaco Pérez, que mencionaba que para resolucionar los problemas del país, pues simplemente se conseguiría dinero sacándole más dinero a los contratos de concesión de las telecomunicaciones, sobre todo a las telefónicas, ¿no? ¿Esto pone en riesgo el servicio que nos brindan? Dicela, muchas gracias por el espacio. Básicamente, lo que está sucediendo en este momento es que desde el sector de la telecomunicación, nosotros hemos desplazado la preocupación que tenemos frente a que, a pesar que el gobierno ha mencionado en que se van a extender los contratos de concesión, pues obviamente no se ha materializado los documentos jurídicos necesarios, esta prórroga a los contratos de concesión, que como bien mencionas, son totalmente necesarios e inminentes. Sin embargo, esto no soluciona el problema de fondo, es que efectivamente no existe una seguridad jurídica de qué es lo que va a pasar en el proceso, qué es lo que va a pasar una vez que la suspensión de las mesas de negociación se finalice. No tenemos un programa por parte del gobierno nacional. Patricia, le voy a interrumpir, Patricia, le interrumpo porque hay interferencia en su comunicación, parece que hay mucho abullo alrededor, no sé si es que estamos hablando con micrófono o le podemos decir a las personas de alrededor si pueden bajar un poquito la voz porque se está filtrando la conversación. Gracias, Patricia. ¿Sí? Ahí me escuchan mejor. Sí, la escuchamos, pero la escuchamos con conversaciones alrededor. Bueno, usted nos decía... Permítame, permítame un silo. Sí, sí. Ahí. Ahí, perfecto, ahí estamos mejor. Para entenderle mejor, Patricia. Ahora, Patricia, respecto a este, ¿cuáles son esos puntos técnicos que se deberían tomar en cuenta en esta discusión? Sobre todo, ok, se hace una prórroga del servicio para esperar a que Dios quiera y el siguiente gobierno que viene por un año y medio, pues, quiera renegociar el contrato, ¿no? Ahora, este, pero para ello entiendo yo que se debe hacer un análisis técnico para ponerle el precio o ese nuevo precio a la renegociación, ¿no? Es correcto, Gisela. Entonces, evidentemente, la ley orgánica de comunicaciones ha determinado claramente cuál es el procedimiento y cómo debe realizarse esta valoración del espectro radioeléctrico, que es el mismo que hoy en día a nivel internacional ha sido un motor o una herramienta fundamental para el cierre de la brecha digital y de la brecha de acceso como tal de todos los países que han adoptado al espectro como una herramienta no de recaudación, sino más bien de beneficio al ciudadano. Entonces, hoy la UIT está valorando nuestro espectro y es una oportunidad de oro porque realmente es el organismo técnico especializado que lo está realizando. Ahora, yo entiendo que Ecuador es uno de los países que más paga por el costo de ese espectro, es decir, las empresas que nos brindan el servicio de telefonía, las empresas como las que están encargadas de la telefonía móvil, son las que en comparación con otros países entiendo que son las que más pagan por ese espectro. ¿Qué es el espectro? Es el aire por donde pasan toda la cantidad de datos que utilizamos los usuarios en ese caso. Ahora, sin embargo, pese a ello, a que según entiendo se cobra más, nosotros tenemos muy poca conectividad a nivel nacional. Es decir, la conectividad está centrada en las ciudades principales, pero por ejemplo en la ruralidad no tenemos una buena conectividad. Giselle, efectivamente nosotros como país sacamos muy mala nota en dos aspectos internacionales que son fundamentales para el desarrollo de las telecomunicaciones. Uno, somos el país que menos asignación de espectro tenemos. Tenemos apenas asignado el 30% del espectro radioeléctrico. Como bien mencionabas, el espectro es un insumo necesario para que a mayores capacidades que los clientes requieran, pues obviamente se necesita mayor ancho de espectro asignado. Y en la segunda es justamente en la valoración del espectro. A nivel internacional, Ecuador es uno de los países con el espectro más caro de la región. Países como Brasil, Chile, Colombia, recientemente Panamá, pues han cambiado esta política recaudatoria en la cual se ponía la recaudación, beneficiar al pisco en esta recaudación sobre los usuarios. Esto ha cambiado por completo. Ahora, con respecto a la conectividad rural, Giselle, efectivamente como país nos hace falta avanzar. Pero la conectividad que ha llegado a zonas rurales es una conectividad que se basa netamente en el esfuerzo único y exclusivo de los operadores. A pesar de que los operadores tienen un fondo de servicio universal, que es del 1% de los ingresos facturados y percibidos, que no ha sido usado por parte del gobierno, ha ido a las arcas fiscales y definitivamente no se ha utilizado en lo que debía ser. Ese fondo de conectividad universal es como un impuesto que se les hace a las operadoras, ¿verdad? Y que este va al Estado justamente y tiene que ir destinado a la conectividad del país, ¿no es cierto? A esos lugares justamente en donde no llega la conectividad, en las zonas rurales. Entonces, sin embargo, me dice que no se ha utilizado. ¿Cuánto dinero es eso? En el último año, ¿cuánto se recaudó por ese dinero? Por ese rubro. Es correcto, Gisela. En los últimos años, este fondo asciende a más de 350 millones. Es decir, si la conectividad en el país, en la zona rural, es deficiente, es porque el Estado no ha sido capaz de tomar ese dinero que está orientado justamente a llegar a esas zonas rurales para poder implementar servicios en las zonas que más necesita el país. Y no solamente servicios, Gisela, sino también ese fondo lo que sirve es para también brindar asequibilidad al usuario. No se ha usado, ha ido al fondo común, es decir, el Estado ha utilizado esa recaudación como gasto corriente y hoy los ecuatorianos estamos básicamente pagando esa toma de decisión del gobierno, del Estado. ¿Y cuál es la razón para que Ecuador se encuentre tan atrasado en comparación a otros países? Me refiero, por ejemplo, nosotros no tenemos 5G, que entiendo que es una mayor capacidad, tenemos mejores servicios de comunicación con este sistema 5G, no llegamos a él. ¿Por qué razón? Gisela, hoy una de las razones fundamentales es que primero como país tenemos que resolver qué va a pasar con las dos concesiones privadas del país. Obviamente no podemos pedir mejores coberturas, mayor calidad, nuevas tecnologías, si realmente estas dos empresas no tienen idea de qué es lo que va a pasar. El contrato declaró vence en 22 días y no tenemos respuesta de parte del gobierno de qué va a pasar, de si realmente se va a ampliar el plazo, cómo van a terminar las cosas de diálogo y demás. Uno de los factores por el cual el país definitivamente no ha avanzado no ha sido por decisión de las operadoras, sino porque no existe una decisión como Estado de poder asignar mayor espectro para 5G y obviamente permitir y dar la apertura necesaria para que las operadoras puedan ir desplegando el servicio. Las tres operadoras iniciaron sus pilotos para 5G en el 2019, estamos en 2023 y no ha pasado absolutamente nada. Para que 5G sea una realidad aquí en el país necesitamos mayor asignación de espectro, necesitamos una seguridad jurídica frente a esa inversión que para 5G es aún más grande de la que hoy en día ya tenemos. Las empresas, entre las dos empresas móviles, en los últimos 15 años han hecho una inversión de aproximadamente 27 mil millones de dólares. Y hoy el país está justamente a la espera de saber qué va a pasar con esa continuidad de esas dos inversiones extranjeras. Ahora, ¿por qué es tan difícil para el Estado dar más capacidad de espectro, dar facilidades justamente para mejorar la tecnología, llegar a más lugares con conectividad? ¿Por qué? Porque sé que países como Chile, creo que también Costa Rica, son países que no es que no cobren por el espectro, sino que le dicen a las operadoras, les dicen, bueno, yo no quiero que me des dinero por el espectro, pero sí quiero que llegues con conectividad a tales sectores en donde no la hay. Y donde el Estado obviamente no es su expertiz, entonces que la hagan quienes lo saben hacer. Y se lo dejan a las operadoras, obviamente, sin cobrarles ni un centavo por el espectro, pero sí les piden que hagan infraestructura, pongan tecnología y desarrollen en ciertos sectores en donde la conectividad no llega y mejoren también el servicio, la calidad y la tecnología para que tengamos todos una... Eso es desarrollo, ¿no? Un mejor desarrollo de las telecomunicaciones. Es correcto, Gisela, lo que acabas de mencionar. En esos países, en Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, lo que se ha puesto por delante es el beneficio del usuario. Es decir, el Estado se hizo la gran pregunta, ¿qué quiero? Quiero tener flujo de caja constante para que eso vaya al presupuesto general del Estado y definitivamente no termine yendo hacia los más necesitados, hacia las personas que realmente requieren el servicio o en su defecto priorizo que las operadoras, en lugar de pagarme ese dinero al Estado, pues realicen inversiones y realicen expansiones en zonas rurales, no solamente llegando con el servicio, sino mejorando el servicio. Recientemente, el día lunes, Brasil fue noticia internacional, porque Brasil está inaugurando, fruto de la asignación del espectro de 5G, tres nuevas redes de fibra óptica, redes de altísima calidad, en la cual están beneficiando a 10 millones de usuarios que están en la Amazonía. Es decir, zonas extremadamente rurales en las cuales no existía conectividad. Y hoy, gracias a esta inversión de las empresas privadas, que es fruto de las obligaciones justamente derivadas de la asignación de más respeto, van a poder tener cobertura. Y no solamente van a poder tener cobertura, sino que van a poder beneficiarse de salud, educación. El mismo gobierno va a poder tener capacidades en estas zonas, que se concentran en 59 zonas de la Amazonía de Brasil, para poder también llegar con servicios del gobierno a esas localidades. Es que el espectro no sirve de nada si no tiene el servicio de por medio. No otorgar más espectro es simplemente no dar un mejor servicio. No querer dar un mejor servicio. Es correcto, Gisela. Si no tenemos mayor asignación de espectro, y a este espectro no incluimos la inversión en infraestructura que se requiere, pues evidentemente, por más que nosotros como ciudadanos reclamemos a las operadoras que necesitamos mejor servicio, mayores capacidades y demás, pues al final de cuentas también las operadoras dependen de una decisión del gobierno. Frente a la pregunta que tú me hacías de qué es lo que pasa, este mercado es altamente técnico, Gisela. Y en otros países no existe ninguna ciencia. El espectro está allí, el espectro está valorado, y las autoridades sectoriales signan espectro. Nosotros, desde nuestro lado, no entendemos por qué hay tanto retraso, no solamente en la asignación, Gisela, sino también un retraso contundente frente a las renovaciones de las posiciones totales. Patricia, ¿existe la posibilidad de que las operadoras telefónicas decidan salir del país? Gisela, eso no ha sido fruto de algún comunicado de parte de las operadoras. Estamos frente a un servicio público, en el cual el Estado tiene que garantizar la continuidad del servicio, y así ya lo ha hecho. Estamos frente a dos empresas e inversoras de extranjeras muy serias, que evidentemente no han señalado que su deseo es irse del país. Muy por el contrario, lo que han demostrado y han insistido contundentemente es querer continuar apostándole al país. Lamentablemente, no existe una respuesta adecuada, ni una celeridad adecuada al proceso de parte del gobierno. Esperemos que el gobierno de transición logre llegar a un acuerdo importantísimo para el país y para los usuarios de la telefonía, que es tan importante. Yo le agradezco muchísimo. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Una buena tarde. Patricia Falconi, directora de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones.